¿Qué sonías, por ejemplo, con un Juego Olímpico, con un Panamericano? Y un objetivo que a mí siempre lo tengo en el tintero y todavía no lo abandoné, digamos, de alguna forma, es salir campeón mundial, ¿no? Hoy, la posibilidad más grande de poder lograr un campeonato mundial puede ser un campeonato máster, mayor de 35, mayor de 40, sigue siendo un objetivo importante y a veces hasta te entrenás pensando en eso, ¿no? En el caso del Juego Olímpico, yo creo que de acá a cuatro años más, yo creo que va a haber chicos mejores preparados que yo de acá a cuatro años más, voy a tener 45, no sé, si estoy en condiciones, bueno, buenísimo. Pero me parece que cuando vas a un Juego Olímpico tienes que llevar lo mejor que vos tenés en cuanto a deportistas en el mejor momento, que es eso que muchas veces se discute, ¿no? Si no estabas en un buen momento, ¿por qué no dijiste un paso al costado? Y manejar ese ego. Yo por ahí en este momento ya aprendía esas cosas, que cuando no estás en las mejores condiciones, bueno, que vaya a otro. En algún momento sí, te plantás en tu lugar y dices, no, pues yo salí campeón y yo tengo que ir. Claro. Pero en este momento por ahí es lo que aprendés de repente a ver las necesidades o los beneficios para un equipo, de alguna manera, para tu país. Yo creo que si llega uno en Juego Olímpico, lo más seguro que pueda llegar a ser más como entrenador que como atleta por la distancia. Igual no descarto, ¿eh? 45 en Tokio, ojo. Y pensás que por ahí el hecho de que se convierta en Olímpico el surf puede hacer que, no sé, se profesionalice y se pierda todo eso de la conexión de lo que hablábamos antes, la sensación de estar haciendo algo más por placer que por competición, o no tiene por qué cambiarlo. No, no, no lo va a cambiar porque eso es como un, es algo primitivo que el surf ya trae. Es como una esencia que ya lo tiene y no lo va a romper nunca. Que si va a haber atletas que de repente a los 35 años se retiren y no quieren surfear más porque se mataron durante 15, 20 años entrenando, no surfear más, no surfearlo de la manera que lo hacían antes, puede ser, porque hay una saturación. Los atletas entrenan tanto tiempo y se esfuerzan tanto que hay una saturación. Pero me parece que el surf no va a cortar eso y que sea Olímpico todo lo contrario. Yo creo que se va a conocer caras de los deportes que hoy a veces en el profesionalismo se pierden porque ven de otra cosa, porque es necesario mostrar, no sé, la pérdida, la derrota, la victoria, todos esos ídolos. Me parece que el símbolo más grande que tiene el surf es el mar y no lo va a perder nunca. Lo que puede perder un Juego Olímpico con respecto a esa esencia es que se lleve a piletas con olas. Y ahí es donde una gran parte de la comunidad se va a manifestar en contra. Pero en definitiva como deporte en sí va a ser muy importante para su desarrollo, para entender mejor y desarrollar nuevos equipamientos, para crear nuevos atletas. Yo te digo que con esta nueva tecnología de las piletas con olas, en 5 años o 10 hay un campeón chino, hay un campeón ruso, hay un campeón alemán. Gracias. 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 Gracias.